Hermano Carlos Pérez Garnica, yo sé que tú estuviste estudiando con los hermanos en San Juan de los Lagos únicamente en tu preparatoria, ¿cómo fue que brotó en ti la idea de comprometerte como hermano lazayista? Bueno, en lo personal había como una inquietud, un llamado, pero a mí me quedaba claro que no era para ser sacerdote sin embargo yo sentía ese llamado de Jesús y cuando yo conocí a los hermanos me llamó mucho la atención primero conocer características de la vida de lazay y después un hermano que tuve de titular en preparatoria el hermano Gustavo Meléndez, me llamó mucho la atención cómo daba sus clases, lo que nos platicaba las vivencias de fe, cómo nos dar las reflexiones y desde luego por la invitación que me hizo al campamento del grupo Parmenia y después a formar parte del grupo mismo, fueron cosas que me fueron invitando y que me fueron enamorando de la vocación de ser hermano. Platícanos un poco de la formación, ¿cómo ha sido tu formación como hermano? ¿Cómo te has sentido con los diferentes grupos o hermanos? ¿Cómo ha sido tu formación? Bueno, ahorita estoy concluyendo la etapa de estudios universitarios, inicié cuando terminé la prepa, inicié el postulantado ahí fue un año en la Ciudad de México, después en el prenoviciado otro año, donde iniciamos con estudios de teología después vino el año de noviciado en Lagos de Moreno, Jalisco y también fue un año precioso y después de ahí concluimos aquí en Monterrey con el escolasticado, que es la etapa de estudios universitarios entonces en cada etapa con los diferentes formadores, con los diferentes compañeros pues ha tenido sus peculiaridades y entre ellas las riquezas que yo rescato pues es el convivir con los niños que vamos de apostolado, con las actividades que hacemos el ir conociendo diferentes hermanos, las diferentes obras que van atendiendo hermano Carlos, este último año que estamos ahorita concluyendo tú estuviste aquí en esta comunidad del Regio Cumbres fue tu primer año de comunidad fuera de casas de formación y tú viviste la experiencia tanto del apostolado como maestro en quinto de primaria en el Instituto Regio Montano Chepe Vera como la experiencia aquí en comunidad, en la vida de comunidad ¿Cómo te has sentido este año? Compártenos Fue un año padrísimo, tuve 32 alumnos maravillosos, muy contento me siento satisfecho del trabajo que realizamos el cariño y la cercanía mutua que hubo entre niños, papás, compañeros de trabajo el acompañamiento de los hermanos de la comunidad fue un año sumamente rico yo me voy contento concluyendo este año me voy muy satisfecho y con mucho entusiasmo y con mucho ánimo pues bendito sea Dios Carlos te deseo y te deseamos que sigas muy bien muy feliz en esta vocación de hermano a todos ustedes les deseo también muy feliz día